Y se lo adelantamos en los títulos, tiene que ver con la actividad que se lleva adelante precisamente en la Cámara de Diputados y está relacionado obviamente con esto que se conoce como la Ley de Alivio Fiscal. Una ley que en este caso va a traer alivio a más de 4 millones y medio de monotributistas. Se lo contamos de esta forma, mira. ¿Qué es lo que se llama la Cámara de Diputados? La empresa a los bolsillos de las y de los trabajadores, ya sean autónomos, monotributistas o trabajadores en relación de dependencia, van al consumo, señor presidente. Van a fortalecer ese gran mercado interno que tiene la Argentina que representa casi el 80% de su economía.